Hoy se cumplen nueve días de la desaparición de María Belén Bernal. El fin de semana se continuó con la búsqueda. El policía, señalado como el principal sospechoso de su desaparición, sigue fugado. ¡Justicia! ¡Justicia para Belén! Los gritos de dónde está María Belén no cesan y no se silenciarán hasta que se conozca qué pasó con ella. Son nueve días de la desaparición de la abogada que ingresó a la Escuela Superior de la Policía a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres, principal sospechoso y ahora requerido por la justicia. Tras los aportes que ha hecho Fiscalía en la investigación, el fin de semana una jueza dictó prisión preventiva en contra de una cadete que habría tenido una relación sentimental con Cáceres y que habría estado cerca de la habitación en donde se escucharon gritos y clamores de auxilio el día de la desaparición. Por lo menos estamos dando inicios, no indicios, sino inicios de que ya alguien se va poniendo en el lugar. Es la primera prisión preventiva de la cadete. Me pena mucho porque es mujer, sin embargo mi hija sigue desaparecida. La cadete no habría reportado de estos incidentes a sus superiores y por orden de Cáceres habría borrado los mensajes de su celular. La cadete es víctima, también es víctima del teniente Cáceres porque él abusando de su cargo jerárquicamente superior le pidió a ella que borre algunos mensajes, que borre algunas conversaciones que tenía en chat. Esa es la única evidencia que tiene Fiscalía para involucrar. Varios tenientes, compañeros de él y varios policías escucharon golpes y gritos de una mujer. No solamente, y por qué solamente a ella, y por qué solamente a ella le procesan. La madre de María Belén pidió a la cadete que colabore con las investigaciones que lo que le pasó a su hija le pudo haber ocurrido a ella. Vamos a seguir luchando para ver dónde está María Belén La madre de María Belén se sumó a los equipos de búsqueda que se realizaron en los exteriores de la Escuela de la Policía. Para ello se han desplazado varios equipos de búsqueda al interior de la Escuela de Policía, pero también en las áreas aledañas. Según las primeras pericias, en el interior de la habitación y el carro en el que se movilizó Cáceres, se halló sangre. El Ministerio del Interior ha difundido el rostro del teniente y oferta 20 mil dólares a quien brinda información de dónde se encuentra. Informó Valeria Navarro.